Muy buenas tardes, sean bienvenidos a How Ever and Ever, en esta ocasión mirar vos, desde ese bellísimo país que es Perú, tenemos a Yajaira Jiménez, actriz de doblaje con nacionalidad peruana y mexicana, verdad, bienvenida, muchas gracias. Gracias, muchas gracias José Manuel, ¿qué tal? Dijiste mi nombre real y a veces hay personas que dicen, Yajaira Jiménez, ¿quién será? Y me conocen como Yaja Lima, que efectivamente tomé en México mientras me formaba y trabajaba, y sí, muy feliz de estar aquí para poder compartir y resolver cualquier pregunta. Muchísimas gracias, de verdad, contame, ¿cómo nació la inspiración en el doblaje? Tengo entendido que vos estudiaste ingeniería en Perú, ¿verdad? Así es, ajá, yo terminé estudiando una carrera y hay muchas personas que me dicen, ay, yo estoy estudiando algo diferente a lo que es actuación o interpretación o doblaje en sí o locución, ¿no? Pero al final, pues, uno no sabe qué vueltas da la vida y, bueno, siempre les digo a los chicos, incluso estando muy jóvenes, ¿no? Termina tu carrera porque de todas maneras uno nunca sabe a dónde te lleva la vida, qué oportunidades te da y justamente con la ingeniería fue que yo llegué a México y estando ya en México ya me puse a estudiar lo otro, ¿no? Entonces ya son tus decisiones, tu plan y tu entrega, ¿no? Que ya te van llevando a otros lados. Cabalito, eso es muy cierto, siempre tener el plan A y el B. ¿Vos desde pequeña tenías ya alguna o algún feeling sobre poder estar en actuación de doblaje? ¿Había algo que te gustaba al ver algún personaje en alguna caricatura? Sí, creo que a todos nos ha pasado que, bueno, yo, por ejemplo, cuando coincidí con muchos compañeros mexicanos justamente en la escuela de doblaje y locución, veía que, o sea, yo jugaba así con mi voz un poquito, ¿no? Pero ellos me llevaban mucho, mucho, mucho tiempo de práctica, ¿no? Y es que es justamente eso, ¿no? Todo se resume a la práctica para cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Entonces veía que ellos habían jugado más con sus voces y sabían quién había doblado esto, esto, lo otro, lo otro, lo otro, ¿no? Entonces, este, yo, digamos que no estaba muy enterada, digamos, de cómo eran y quiénes eran parte del mundo del doblaje como tal, pero poco a poco empezó esa pasión y esas ganas de querer saber, ¿no? ¿Quién por aquí? ¿Quién por acá? Y comencé primero en la locución comercial, este, ¿no? Donde pones el tema de la voz a los comerciales, voces narraciones o cosas internas, etcétera. Y luego ya me decidí por doblaje, o sea, se pueden, ahorita hago las dos cosas al mismo tiempo, justo ahorita partí un llamadito de, un llamadito remoto para conectarme aquí. No, 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 a ti más bien, no te preocupes. Este, y en el caso, por ejemplo, de locución comercial, como que es un poco más flexible porque los castings llegan de vez en cuando y tienes que estar ahí casteando, pero en el caso del doblaje, y yo todavía estaba trabajando de ingeniero, necesitas como entregarte al 100%, puesto que, este, las personas que están en las, en las casas de doblaje, en las productoras, necesitan conocerte, ¿no? Y ver que estás ahí, que estás atento, y con ganas de querer aprender, ¿no? Y van conociéndote, o te van ubicando por, ah, mira, ¿no? José Manuel está ahí siempre interesado, Yaja también viene, ¿no? Entonces, así fue. Buenísimo, y contame, ¿cuál fue tu primera experiencia y cuál fue el primer personaje al que vos le diste vida? Ah, bien. Bueno, si hablamos así de un primer llamadito que me tocó así de toda mi vida en doblaje, fueron, y por eso por ahí les digo a varios compañeros, ¿no? Bueno, en general, o incluso alumnos que, bueno, este, he estado formando en este tiempo, este, el tema de las reacciones. Me tocó hacer un llamado de puras reacciones. Estos son, por ejemplo, cuando son, este, risas, o recibes un golpe, o haces una caída, ¿no? Y fue de tipo de estos, este, estos videítos tipo fail, ¿no? Como fail army. Entonces, este, y era, o sea, no habían grandes diálogos, tal vez son algunas cosas chiquitas, pero si era, ¿no? De, ah, ya se cayó, ¿no? Entonces, de matarse de risa y todo eso, ¿no? Entonces era, fue de muchas reacciones. Y luego ya, eh, cuando llegó mi primera, mi primera prueba de voz, llegó a los, como a los tres, cuatro meses de yo estarme reportando. Este, porque, bueno, eh, hubo alguien que me empezó a dar, ¿no? Un poquito más de llamaditos. La directora se llama Marcela Páez. Y, este, y me dijo, oye, tu voz puede funcionar para tal vez este personajito. Entonces, hice la prueba, este, salió, ¿no? Positiva. Este, que, ¿no? Me habían aceptado para ese papel. Y fue la serie de Orville, que es de Fox. Este, que es tipo Star Trek, ¿no? De Orville. Ajá. Buenísimo, ¿no? Y me imagino que vos sentías como esa energía y esa emoción de ser la primera vez, ¿no? Justamente como lo haré, la expectativa que tenías a quizás lo que era, ¿no? Así es. Y además también yo decía, ¿no? Este, o sea, uno de alguna forma cuando va comenzando también en algo, eh, se va viendo un cambio, una evolución, digamos, en cómo, cómo te desempeñas en el trabajo, ¿no? En ese momento yo tenía 31 o 32 años y me estaba tocando hacer la voz de una chica de 23. Este, que era, ¿no? Entonces, siempre como que mi registro, yo ahorita tengo 38 y mi registro es un poco, digamos, un poquito más joven de lo que, de mi edad, este, generacional, digamos, ¿no? Entonces, aunque a mí, por ejemplo, me gustaría tener la voz más pesadita, más así, ¿no? Pero es cuestión de colocación y ya de interpretación, ¿no? Pero la tenés y queréis un lejimo. Ay, gracias. Y al final, este, a esta chica la hice y siempre te dan como un pedacito de escena para que castees. Y, y tiende a ser una escena no tan, no tan planita o no tan suave para que también tenga cierto grado de dificultad y ellos puedan ver si, pues, el personaje te calza incluso en situaciones un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Este, fuertes, digamos, ¿no? Entonces, esta chica estaba boxeando. Este, entonces, ¿no? Entonces, por eso también lo bueno de, de hacer reacciones. Este, 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 exacto, sí, es muy importante porque, este, los textos, claro, se, se tienen que, que sentir también muy bien conectados, sentir como que no los estás leyendo, sino que están fluyendo como el personaje en sí, ¿no? Y, este, y en el caso de las reacciones, este, le dan vida al personaje, como respira, como recibe un impacto, si es que se cae, bueno, y en este caso esta chica comenzó esa escena boxeando junto con otro y le, en su agitación le decía los textos, etcétera, ¿no? Entonces, si yo decía, ah, ah, al inicio a mí me daba mucho, mucho miedo ese tipo de textos, pero ya con la práctica, pues, todo se va, se va, este, conquistando. Conquistando, ¿no? Excelente y te agradezco mucho que nos lo compartas y también por ahí estuve investigando que le has dado vida a un personaje de un gran videojuego que es League of Legends, ¿verdad? Ah, sí. Justamente a Fiora. Sí, a Fiora, y ahí fue también otro reto, el reto de los acentos, por eso es bueno también practicar esa, esa parte, ¿no? Cabal, pero contame, ¿cómo es, ese fue tu primer personaje gamer, por así decirlo, dentro de esa industria? Eh, hubo, también hubo, hubo otros, este, personajes, como por ejemplo, este, por ejemplo, como, no sé si es que era porque yo ya tenía este, como este pequeño background de la locución comercial, pero me tomaban como para hacer estas, estas voces de computadora, de, llegando al área de fotografía. Ah, sí, está, entonces creo que hubo dos o tres o tres juegos que, digamos, yo era la voz de la computadora, de la computadora, digamos, que te guiaba en eso, ¿no? Uno de ellos era Jurassic Park, este, uno de los juegos de Jurassic Park, ajá, que era como yo la voz del jeep, ¿no? Del jeep que manejabas, entonces. Como el GPS, el computador inteligente, ¿no? Exacto, como un Waze, digamos, ¿no? De tu jeep. ¿No? Te llevas a tal lugar y te dicen. Ah, exacto, sí, el Jurassic Park. Entonces, sí, y eso, entonces, esos personajitos, y no sé si, pero bueno, ahorita, o sea, realmente lo más, lo más saltante del tema de videojuegos es Fiora, ¿no? De League of Legends, el Fiora Lugans. Cabal, ¿crees que hay una diferencia en doblar a un personaje justamente de una serie, pues, con personas físicas, a la de un personaje de caricatura, a la de un personaje gamer? ¿Crees que hay alguna diferencia y si hubiera alguna, nos puedes decir cuál es, por favor? Sí, claro que sí, este, con todo gusto, este, por ejemplo, en el caso de, hay muchas personas, incluso por ahí en algún momento en mis historias lo, lo pregunté, ¿qué se les, qué se les hace más fácil o, o tienen la impresión que es más fácil? El tema live action, ¿no? De, de personas de carne y hueso, actores de carne y hueso o animación. Y muchos dijeron, live action es más difícil, porque en animación tienes como esa libertad de, ah, de enloquecer y hacer esto, ¿no? Y la caracterización y todo, ¿no? Y curiosamente, y curiosamente en el tema de, de caracterizaciones, hay muchos, y lo he escuchado, por ejemplo, ¿no? De, de compañeros o alumnos que, este, el, el acento tiende a perderse, o sea, si tú tienes algún acento de origen, como, como es en el caso, todos tenemos acentos en toda Latinoamérica. Y, entonces, y, este, se pierde un poco, o sea, es, es más fácil, digamos, de perder, porque como estás en personaje y estás caracterizando, se tiende a perder ese, ese acento. No sé exactamente a qué, a qué obedece, pero, digamos que por lo menos ese, ese factor ya lo tienes olvidado, ¿no? Pero cuando son escenas de, ¿no? De sentimientos, o de drama, o el tema, ¿no? De estas, estas emociones humanas, este, ahí es más difícil, porque es como si hablaras tú mismo, ¿no? O yo misma, ¿no? En esa escena romántica, o, o sensual, o de acción, etcétera, ¿no? Y con respecto a lo, a lo gamer, este, o sea, sí hay diferencias, ¿no? Creo que el tema de las emociones humanas requiere un poquito más de interpretación, y a veces hay, este, tal vez nos sentimos un poco cortos, o, o apenados, ¿no? De tal vez, este, este, exacto, tal vez puede ser eso, por ahí, ese tema interpretativo, y en el caso gamer, el, los videojuegos, se graban bajo una técnica que se llama localización, no es, o sea, no es, este, no vemos, por ejemplo, como en el caso del doblaje, donde vemos al personajito, a Fiora, por ejemplo, que está, este, enfrentándose en una escena, ¿no? Sino que hay como, ajá, como files, este, del, de la voz original en inglés, o en japonés, o en coreano, de donde venga el videojuego, este, y escuchas la expresión de este, de este actor de voz, ¿no? ¿No? Ves el texto, por ejemplo, en guardia, ¿no? En guard, por ejemplo, y justo dice, en guard, ¿no? Este, y, y la, y, el, el, la voz en inglés, ¿no? En guard, entonces tienes que emular la misma intensidad, proyección, interpretación de esta voz que está en inglés, pero ya hacerlo en español, ¿no? En guardia, ¿no? Entonces, este, etcétera. No, y muchísimas gracias por explicarnos, porque son datos, que en ocasiones vos decís, bueno, debe de haber algo distinto, pero no sabes la ciencia cierta, ¿qué es justamente? ¿Hay algún consejo que vos podrás mandar a toda la audiencia de How We Are Never, si hubiera alguna cipotilla, un cipotillo que sean niños, en el saludo, bueno, así le decimos, que quisieran impulsionar en el doblaje, ¿algún consejo que vos les pudieras dar, por favor? Sí, es más, yo sé, por ejemplo, que hay un muy buen amigo mío que es de El Salvador y es este director de doblaje, él se llama Mario Córdoba, sí, y él incluso ha dirigido algunas temporadas de The Voice, él estuvo también como parte del cast, y, o sea, y sé que en El Salvador está, está creciendo mucho la industria de doblaje, también está este Heriberto Márquez, que tuve justamente el gusto de estar nominada con él en una categoría, este, es muy, muy lindo, muy bueno, estuvo Mario también, Italo Sigüenza, o sea, varios, varios, este, actores, directores de doblaje, ¿no? Entonces la industria de la voz está creciendo cada vez más, entonces creo que lo importante es comenzar formándose, ¿no? Y hay cositas como, por ejemplo, el tema de la dicción o de la neutralización, bueno, la dicción es, ¿no? La vocalización es muy consciente, hay que hablar primero cositas lentas, ¿no? Para después, poco a poco, y pronunciando todas las palabras, luego agarres más, más velocidad, más velocidad, porque te puede tocar un personaje, ajá, claro, que tenga un ritmo diferente al tuyo y vaya muy rápido, o huele muy rápido, etcétera, ¿no? Este, el acento, escuchando doblaje, ¿no? Escuchando doblaje también vas diciendo, ok, este, diferentes también, o sea, hay que, hay que ver qué doblaje también, porque hay algunos, ¿no? Siempre hay como esa controversia, ¿no? No, ese doblaje se escucha más cantadito, ese doblaje está más neutrito, que los de México, sí, que los de México, ¿no? Entonces hay como siempre una controversia por ahí, ¿no? De la neutralización, o de, se escucha que es, tal vez, que es México, o Colombia, o Chile, o Argentina, El Salvador, etcétera, ¿no? Y este, y hay otra cosa también que es como muy básica, pero a veces no le, no le dan como la importancia correcta, o sea, no hay importancia, sino que lo importante es que, en general, los chicos que entran a doblaje deben tener una buena lectura y también comprensión de lectura, ajá, para que puedas, ¿no? De, en una primera ojeada, saber, ah, ok, a quién me estoy dirigiendo, por qué le digo eso y cómo se lo voy a decir, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Porque, este, justo hace poco, este, se llevó a cabo aquí en Lima una, un taller organizado por, por mí, digamos, por mi escuela, que fue presencial, y luego tuvimos, este, el feedback de Cristina Hernández, y algo que ella, este, y algo que ella acotaba es que hay, hay que, hay que tener una muy buena comprensión de las ideas, ¿no? Entonces yo le decía, ven, chicos, entonces tiene que cuajar eso, ¿no? Que eso tiene que estar muy, muy sólido, porque si no, parecen ideas nada más tiradas al aire, ¿no? Entonces, este, el personaje puede quedar flojito, entonces, este, eso, ¿no? Entonces, comprender el personaje, desarrollar mucho el oído, entonces, sí, es, es largo el tema, pero entre esas cosas, y bueno, capacitarse, ¿no? Siempre. Sí, eso que decís es muy bonito e interesante, porque si tenés el hábito de la lectura, te adentras, ¿no? Te imaginas el entorno, el personaje, las expresiones, características, y justamente su tipo de humor que tiene, ¿no? Y de ahí poderlo tomar, eso está increíble, y te agradezco, de verdad, nos des ese punto de vista, para mí es muy importante, que yo te admiro mucho, de verdad, y te agradezco, y si nos pudieras compartir, por favor, cuál es la escuela de voz, si gustas, para que haya alguna persona que quiera estar con voz, a ver. Ah, bueno, sí, con gusto, este, mi escuela se llama, es de manera online para Latinoamérica, y bueno, aquí en Lima se ha dado el primer taller presencial, este, de agosto a noviembre, y este, la escuela se llama Lima Live, ¿no? De Live, Lima Live Studio, con S, Lima Live Studio. Ahí incluso, o sea, como las, yo doy talleres online, incluso hasta ahora, ya vamos a terminar en dos, tres semanas, lo que, digamos, es de este año, y este, tengo también el, como, el, la alianza con un canal de streaming de anime, que se llama Japan Emotion, y ellos periódicamente nos envían este material para poder siempre estar haciendo prácticas, ¿no? Prácticas de voice acting o de locución, ¿no? Entonces, y aparte también tenemos otros, yo tengo, por ejemplo, algunos clientes que me mandan audio cuentos o castings de locución, entonces, para estar siempre en práctica, en movimiento, ¿no? Que es súper importante para la comunidad. Y en ese, en esa página, en Lima Live Studio, pueden ver incluso trabajos de los chicos, ¿no? Que se han estado, que se han estado posteando en estos, ¿no? En estos dos años de, de, de funcionamiento. ¡Qué chévere! Y muchísimas gracias, bueno, por, pues, compartiéndonos este dato para que te vayan a ver. Y nosotros, no, a vos, tenemos algo en How Are Never. Nuestra temática se dedica a la investigación, contacto con el más allá, o fenómenos óvnis, justamente, pero periódicos, justamente. Aquí, ahora sí que la pregunta del millón, como dirían, ¿vos has tenido alguna experiencia sobrenatural?